hola qué tal estudiantes de la institución educativa particular divino niño de castilla quien les habla es el profesor eduardo sernaquelino encargado del área de ciencias sociales en esta oportunidad vamos a ver un tema del segundo grado de secundaria un tema referente a la edad media seguimos en la edad media sobre todo en la época medieval el título hoy día va a ser el renacimiento urbano o también conocido en algunos libros como la revolución urbana profesor pero por qué se denomina revolución urbana si te puedes dar cuenta acá en esta imagen que te he colocado ves la cantidad de casas que hay alrededor de que del castillo mejor dicho estos son las casas las nuevas casas calles barrios que se van a implementar durante la edad media mejor dicho mejor dicho el renacer urbano el renacer de las ciudades seguimos en contexto se dice que en el renacimiento urbano sobre todo comienzo en el siglo 11 como si se dice que el cambio de economía genera un cambio social antes de un vivíamos en una economía autártica te acuerdas de la palabra autártica que sólo generábamos productos generábamos recursos para solamente para el señor feudal y sus tierras verdad y quienes trabajaban en las tierras del señor feudal los campesinos los artesanos etcétera verdad seguimos por acá de una economía autártica con lazos serviles a una comercial libre es aquí donde se desarrolla la burguesía por ejemplo estos campesinos estos artesanos hartos sobre todo hartos de servir a un señor feudal autoritario autoritario sobre todo que no les daba libertad a sus campesinos ni les daba privilegio ni leyes ni derechos hartos estos jugan estos campesinos fugan a la ciudad para que para mejores beneficios sobre todo uno de los factores que lo llevó a fugar a expandirse hacia la ciudad fue por el crecimiento de la población que también tenían no no se bastaba en el en los en los señoríos no se bastaban sobre todo no había una acogida para tanta gente y también otro factor iba a ser el comercio al no existir el comercio anteriormente ellos todos sobre todo debido que tenían tierras querían comerciar y así generar ingresos es que por ellos que por los campesinos los artesanos es por ellos que se genera nuevamente el comercio y sobre todo se renace las ciudades porque en las ciudades mayormente encontramos los mercados verdad centro de comercio seguimos 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 vamos a ver lo que viene a ser el desarrollo urbano cuáles fueron los antecedentes de este desarrollo urbano los antecedentes los antecedentes fueron los de desarrollo de ferias la feria venía a hacerlos la aglomeración sobre todo de productores de comerciantes para que para ofrecer sus productos también vinieron a como antecedentes del desarrollo urbano los puntos comerciales en ciudades los famosos burgos mejor dicho esas ciudades más adelante se le iban a llamar burgos ciudades calles o los barrios como les quieran llamar también acá va a aparecer una clase comerciante y a estos pobladores de los burgos de estas calles como se le llamaba si yo te pregunto en el examen como se le llamó a las calles a los barrios en las ciudades de la edad media burgos verdad y quién era su población como se le llamaba burguesía los burgueses este iba a ser una nueva clase social en la edad media no te olvides vamos a ver lo que es la burguesía dice que la burguesía viene o proviene del latín burgo y del alemán brug designado a aldeas pequeñas que dependen de otra ciudad los burgueses son sus habitantes su poder se basaba en el dinero y no en la posesión de tierras como los nobles se acuerdan los señores feudales la mayor posesión de riqueza eran sus tierras acá en el comercio no sobre todo la mayor riqueza era el dinero verdad y como obtenían por medio del comercio poseía una mentalidad favorable a los cambios estos campesinos estos comerciantes estos artesanos querían un cambio radical para ellos para su vida para su familia ya no querían ser dominados por las por los nobles por los señores feudales es por eso que emigran a las ciudades estos serían un grupo protagónico en procesos que se desarrollarán los próximos siglos iban a marcar sobre todo porque iban a ser el motor el motor de la economía de la edad media vamos a ver estos serán los burgos como pueden ver estos serán los burgos pequeñas pequeños barrios pequeños establecimientos con casas donde vivían que la burguesía la nueva clase social de la burguesía generan en la burguesía los comerciantes los campesinos los artesanos que habían prosperado que había se habían salido de los campos de los campos sobre todo para para tener un buen futuro verdad muy bien eh dicho esto los que lo la clase burgués la clase burgués sobre todo se iban a formar los gremios que eran los gremios como decimos en los en la burguesía existían los comerciantes los artesanos hay diferentes tipos de de economía verdad entonces los gremios iban a ser las agrupaciones de dichos este dichos artesanos las agrupaciones de sobre todo de cuchillero quizás no de plateros de de carpintero por ejemplo verdad decimos los gremios eran los arte artesanos se organizan para defenderse de la competencia desleal y el descontrol de los precios mejor dicho los gremios se apoyaban entre ellos mismos para que para defender sus derechos muy bien los que trabajaban en un mismo oficio se agrupaban en las calles o barrios mejor dicho los gremios eran los que trabajaban en un mismo oficio por ejemplo los artesanos se reunían todos y defendían sus derechos lo que ahora llamamos los gremios hasta el momento se llaman los gremios los gremios también se le puede considerar como asociaciones encargadas de reglamentar el salario junta acá el salario la calidad de producto y los precios sobre todo todos esos manejos veían los gremios de cada asociación por ejemplo te doy en esta imagen te doy este una idea de lo que eran los gremios los gremios y el ordenamiento urbano ellos vivían sobre todo en una sola sociedad sí en una sola sociedad pero en diferentes barrios por ejemplo por acá ven bien eran la calle de los cuchilleros como te decía la calle de los irlanderos por acá estaba su gremio los cuchillos estaban por acá diferentes barrios verdad no no se no se no se mezclaban si se mezclaban era quizás una una festividad quizás verdad por acá estaban la calle de los plateros la calle de los bordadores más adelante estaban la calle de los artesanos de los comerciantes de los campesinos agricultores etc. entendido y bueno debido a esto debido a sobre todo a la porque sobresalieron y ellos iban a ocupar o sea y era una clase nueva en la sociedad de la edad media la burguesía la burguesía ellos querían ocupar puestos en el estado porque ellos hay que recordar que la burguesa la clase de burguesa era apoyado por el rey el rey los apoyaba el rey los apoyaba entonces estos burgueses debían prepararse es por eso que nacen las universidades desde esa época es que se crean las universidades vamos a leer un pequeño concepto acá el crecimiento urbano implicó también la necesidad de adquirir nuevos conocimientos aparecen nuevas escuelas donde se enseñaba de manera práctica y ágil las principales instituciones educativas del periodo medieval estas fueron muchas veces sobre todo en diferente contexto las escuelas monásticas y catedralicias encargados por los religiosos los estudios generales y las universidades o instituciones autónomas lo que ahora vienen a ser las universidades privadas y en síntesis para resumir todo esto el desarrollo urbano surge en el siglo IX hasta el siglo XV sobre todo debido a los mercados por parte del comercio estos eran mayormente sus antecedentes las ferias y el crecimiento de la población esos eran los factores sobre todo que inculcaron y que le dieron origen al desarrollo urbano o el renacimiento urbano este desarrollo urbano también iba a dar vida origen a una nueva clase social la burguesía ¿verdad? y esta burguesía iba a incrementar sobre todo muchos oficios como lo vimos ahora temprano como los cuchilleros, los hilanderos, los plateros y los bordadores ¿verdad? y estos eran agrupados en gremios ¿para qué? para defender sus derechos sobre todo también esto iba a dar origen a la banca y sobre todo la burguesía iba a implementar unos distintos cambios tales culturales, políticos y sociales sobre todo esta nueva clase social en la actualidad hay que decir qué es la burguesía en la actualidad si nosotros podemos darnos cuenta la burguesía en la actualidad son las personas profesionales, las personas con estudios por ejemplo un profesor, un catedrático, un abogado y sobre todo, sobre todo los que trabajan para el estado en la clase sobre todo de la burguesía espero que te haya gustado el video y hayas tomado apuntes nos vemos hasta otra oportunidad, hasta luego